Bajo el concepto de tributo a la producción The Wall del legendario grupo británico Pink Floyd, realizarán en la ciudad de Tijuana un concierto a beneficio de Arte Sin Fronteras y su programa de arte Taller para el Adulto Mayor. En conferencia de prensa, el director de Arte Sin Fronteras, Arturo Rodríguez, informó que el 13 de octubre en el anfiteatro del Instituto de Cultura de Baja California será realizado el concierto sinfónico. Rodríguez indicó que el grupo estará integrado por músicos representativos de la escena del rock tijuanense, ya que han realizado este tributo en años anteriores. Sin embargo, será la primera vez que se presente en el concepto sinfónico. Para Noticias del Punto MX, Octavio Ornelas.